Hola nuevamente a todos los videojuegéfilos, mi nombre es Venma y los invito a conocer un poco la historia de los videojuegos, con el séptimo videojuego que jugué en mi vida, Mortal Kombat 1, juego desarrollado por Midway en el año 1992. Sin más que agregar, comencemos. Un saludo especial a Wind of Heaven y a Marcelo Arellana por ser los primeros en comentar en el video anterior. Si quieres que te saludes solo debes ser de los primeros en comentar acá abajito. ¿Le darás like o no al video? ¡No! ¡Entonces muere! Este video merece su propio tema musical. DJ, cambio de tema. Mortal Kombat es un videojuego de lucha desarrollado y publicado por Midway, la empresa más antigua de desarrollo de videojuegos en Estados Unidos. Fue creado específicamente para aprovechar el éxito de Street Fighter 2 y de igual forma ser la competencia de este. Es por eso que el juego solo tuvo 10 meses totales en su desarrollo. Si quieres conocer más sobre Street Fighter 2 te dejo la etiqueta en la parte de arriba. Mortal Kombat es un videojuego que buscaba destacar entre tantos competidores que salieron ese año. Entonces, ¿cómo podrían lograr eso? ¡Fácil! Enfocándose en la brutalidad, mostrando sangre y ejecuciones nunca antes vistas. Este juego es el responsable directo de que se introdujeran las etiquetas de advertencia de edades en los videojuegos, tales como ESBR de América, Zero de Ace y Oceanía o Peggy de Europa y América. Este videojuego es el culpable de que muchos niños tengan que conformarse con LittleBigPlanet y Rayman. El juego fue adaptado para las consolas de NES y SEGA Genesis. En ambas consolas se decidió censurar la sangre por una niebla gris, pero SEGA Genesis fue mucho más inteligente, porque en su consola se podía desactivar la censura con este código. Este código es un guiño al álbum musical ABACAP de la banda de rock Genesis. Oh, qué bueno el nombre, eh? ABACAP Genesis, ABACAP Genesis, SEGA Genesis. El hecho de controlar la censura afectó directamente las ventas del juego de cada consola. SEGA Genesis vendió tres veces más juegos de lo que vendió la consola de Nintendo, incluso siendo la versión de SNES mucho más fidedigna al arcade. El juego salió para más consolas más adelante, como la Game Boy o la Game Gear, pero la verdad es que la jugabilidad del juego dejaba bastante que desear, por el mínimo espacio de almacenamiento de los cartuchos. Esto es una mierda. Mortal Kombat fue diseñado en su totalidad solamente por cuatro personas, Ed Boon y John Tobias, los creadores y diseñadores, John Vogel, el artista, y Dan Fonden, el responsable de sonido. La elección del nombre de la franquicia fue muy complicada. Cuando alguno del equipo proponía un nombre, al resto no le gustaba. Se barajaron nombres como Comité, Dragon Attack, Death Blow e incluso Fatality. Al final el diseñador del videojuego Pinball, Steve Ritchie, fue el que dio la idea del nombre. Al ver una pizarra dentro de la oficina de Ed Boon con la palabra contra, sugirió que el juego se llamara Mortal Kombat. El equipo solamente cambió la C por la K y voilà, nació el juego con un nombre genial. El diseño del juego destacaba bastante por ocupar actores reales como personajes jugables, pero esta idea no es original de Mortal Kombat, sino que la inspiración proviene del juego de Atari de 1990, Big Fighter. La idea de utilizar esta técnica era darle un toque maduro y crudo, que los haga diferenciarse en la competencia. Los actores son grabados con un fondo azul realizando distintos movimientos, patadas con salto, golpes de puño, patadas baja, bloqueos, o cualquier acción necesaria para los movimientos de los personajes, para luego ser digitalizados y agregados al juego. El único personaje que utilizó una técnica distinta para su creación fue Goro, en el cual se utilizó la técnica Stop Motion, para no desentonar del realismo que se le quería darle al juego. ¿Saben qué? Pidámosle la ayuda a Erudito. Erudito, ¿nos puedes decir qué es el Stop Motion? Buena hermano, gracias por invitarme. Se nota que eres un idiota que no conoce nada del mundo. La técnica del Stop Motion consiste en aparentar movimientos de un objeto inanimado a través de la serie de imágenes sucesivas. Algo así. Pero con mucha más calidad. ¿Y pa' esta tontera me llamáis? ¿No te da vergüenza ser tan incurto? Ya, me voy mejor. Pero si me llaman nuevamente para algo así, te rajo el paño y te dejo una sonrisa vertical. Eh, gracias por tu cariñoso trato. ¡Despidamos a Erudito! En un comienzo, se quería que Jack Club Van Damme interpretara al personaje de Johnny Cake, pero este rechazó porque ya había firmado por otro estudio de desarrollo de videojuegos por un juego que nunca vio la luz. De todas formas, los creadores de Mortal Kombat homenajearon a Van Damme agregándole el golpe a la entrepierna a Johnny Cake, sacado directamente de la película con tacto sangriento, como lo conocí yo, o Blood Sport, el cual era el título original. Posteriormente, lo volvieron a buscar para que interpretara nuevamente a Johnny Cake para la película, pero ya había firmado por Capcom para interpretar a Guile en Street Fighter la película. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar del juego en sí? ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. La historia del juego fue mejorando mientras iban apareciendo el resto de juegos de la franquicia. Sin embargo, de todos los videojuegos clásicos de pelea, es el que tiene la historia más pulida, y es más o menos así. En una misteriosa isla internada en los mares de China y desconocida para el resto de la gente, los peleadores sobrenaturales más valientes del planeta luchan por el destino del mundo. Este torneo es conocido como Mortal Kombat. En los últimos 500 años, un hechicero llamado Shang Tsung, con la ayuda de un monstruo mitad dragón de cuatro brazos, Quoro, ha ganado este torneo nueve veces seguida, convirtiéndose en el campeón supremo. Si Shang Tsung gana el torneo una vez más, completará diez victorias seguidas, y logrará unir la tierra con el mundo oscuro de Outworld a través de un portal dimensional, lo que permitirá que el ejército oscuro pueda invadir la tierra. ¿Lograrán los peleadores del reino de Hearthrealm, es decir, la tierra, destruir las ambiciones de Shang Tsung y salvar nuestro mundo? La historia como siempre se trata sobre salvar al mundo de las garras de un villano proveniente de otro universo, planeta, galaxia o como se pueda llamar Outworld. Lo que lo puede diferenciar un poco del resto, es que el lore del juego no ha cambiado incluso con las nuevas entregas. En Mortal Kombat se implementaron las bases para dar a conocer un nuevo universo lleno de criaturas sobrenaturales. La mecánica del juego es única en relación al resto de juegos de peleas de la época. En este juego se manejan 5 botones para pelear, 2 botones de puños, altos y bajos, 2 botones de patadas, también con golpes altos y bajos, y un botón de bloqueo, el mayor diferenciador del resto de juegos. Para mi el botón de bloqueo es el motivo principal porque Mortal Kombat nunca logró convertirse en uno de mis juegos favoritos, encontraba que era una dinámica incómoda, que además ni siquiera podía cubrirte todo el daño al atacante, por eso siempre preferí juegos como The King of Fighters, Fatal Fury o Street Fighter. El otro mayor diferenciador, pero en menos medida, era el porte de los personajes. No existía una diferencia sustancial entre un personaje y otro, lo que hacía que tuvieran todos los mismos rangos de ataques de golpes y patadas, al igual de tampoco diferenciarse en la velocidad de movimiento, la fuerza del ataque o la altura del salto, todos los personajes tenían las mismas cualidades corporales para pelear. Te enseñaré que el tamaño no importa a menos que hables del corazón. Cuando metes la ficha o la moneda para jugar, tendrás 7 personajes que puedes elegir, estos son Luikan, Sonia, Scorpion, Kano, Sub-Zero, Johnny Cake y Raiden. Aparecen dos personajes no jugables adicionalmente, Goro y Shang Tsung, ya que ellos son los enemigos finales, subjefe y jefe respectivamente. Como dije anteriormente, físicamente no hay mayor diferencia entre uno y otro, la forma que tendremos para diferenciar las mecánicas de cada personaje es a través de las distintas habilidades que cada uno de ellos posee, unos serán más fuertes en peleas cercanas como Johnny Cake, mientras que otros preferirán ataques a distancia como Sub-Zero, depende de ti descubrir para qué o cómo utilizar al combatiente, como todos los juegos de peleas de esos años, te enfrentarás al oponente en un combate de 3 rounds, quien logre ganar 2 de esos 3 rounds se declara como vencedor. Para ganar el round lo único que tienes que hacer es reducirle la vida al rival a través de golpes. Creo que la dinámica del juego en la que todos estamos de acuerdo y que caracterizó a Mortal Kombat son los fatalities, el cual era un movimiento que podía matar a su oponente al finalizar el encuentro de una forma brutal y bien controversial para la época. Cada uno de los personajes tiene un fatality distinto, pero para mi siempre el que más me llamó la atención era el de Kano, que genial era poder arrancarle el corazón al enemigo con tus propias manos, aunque arrancar la cabeza con un combo tampoco está tan mal. Aparte de los fatalities de cada personaje, igual existen los fatalities de escenarios, pero en este juego solo existe un solo escenario donde se puede realizar este fatality, es el escenario de la fosa, acá puedes arrojar al enemigo derrotado por medio de un gancho hacia una fosa llena de cuchillas, para que muera enterrado. Es mi apreciación, pero siento que es la muerte más cruel de todas las del juego. ¿Quién no ha soñado alguna vez con caerse en un precipicio? Los creadores de Mortal Kombat consideraron que solo 6 enemigos, más la pelea con tu copia, más los enemigos finales Goro y Sangsun harían que el juego se sintiera muy corto, así que decidieron agregar adicionalmente una modalidad donde tendrás que enfrentarte a dos enemigos simultáneamente. Aunque fue utilizado para alargar el juego artificialmente, no se sintió en ningún momento forzado, y es más, en gran parte era entendible, ya que la memoria de los juegos en esos tiempos no permitía aumentar aún más la lista de personajes. Un ejemplo claro de lo anterior es la incorporación de Sonya Blade, ya que en un comienzo el personaje que estaría en el juego sería el policía Stryker, pero los creadores se dieron cuenta que no habían hecho ningún personaje femenino en el juego, y para remediarlo tuvieron que reemplazar a Stryker por Sonya. Cada cierta cantidad de partidas aparecerá un minijuego, el minijuego se llama The Test Your Might, o Prueba tu fuerza para los bilingües. En estos minijuegos tendrás que presionar rápidamente los botones hasta que se cargue la barra, para luego presionar el botón de bloqueo y golpear el material para destruirlo, no es la gran maravilla, no se engañen, pero igual son entretenidos. Los materiales en orden ascendentes son madera, piedra, acero, rubí y diamante. Mientras más resistente es el material, más rápido debe presionar los botones. El minijuego es un clásico del Mortal Kombat, y se demuestra porque más adelante es utilizado en varios juegos más de la franquicia. Ahora vamos con algunas curiosidades. En el escenario de Palace Gate existe una estatua de Buda gigante. Esa estatua de Buda fue tomada, prestada, robada, del patio del vecino de uno de los miembros del equipo desarrollador para complementar el entorno del escenario. En 1996 se lanzó una caricatura animada de Mortal Kombat llamada Mortal Kombat Defensores del Reino, que solo tuvo una temporada por el bajo rating, yo vi esos dibujos animados de niño y no estaban tan mal. Ed Boon es el que grabó la frase mítica de Scorpion, Head Over Here, y la ha seguido interpretando en todos los juegos de Mortal Kombat en donde aparece el personaje, eso lo ha llevado a ganarse un récord guinness por ser el actor de voz con más participaciones en los videojuegos. Reptile es el primer personaje secreto en la historia de los videojuegos de pelea, para luchar contra él se debe cumplir varias condiciones, lo primero es estar en el escenario del pozo o de pit, debe aparecer la sombra de una bruja en la luna, ganar sin recibir ningún daño en los dos rounds, no ocupar el botón de bloqueo y realizar un fatality al final. Reptile es un híbrido entre Scorpion y Sub-Zero, ya que tiene los mismos poderes de ambos. Daniel Pessina, el actor que fue utilizado para dar vida a Johnny Cake en el juego y a otros cuantos personajes como Scorpion, Sub-Zero y Reptile, participó en una publicidad para el juego Blood Storm, un juego arcade de pelea, competencia directa de Mortal Kombat, ya que también tenía fatalities al final de la lucha. Pessina salió vestido en la publicidad con el mismo personaje de Johnny Cake, diciendo que este videojuego era el juego de peleas para peleadores reales. Pessina lo hizo, según él, por incumplimiento del contrato de parte de Midway, así como otros desacuerdos creativos, aunque yo creo que fue más por el dinero porque parece que le pagaron su buena pasta. Y hasta aquí el video de hoy, no olvides darle tu suculento like al video, compartir para que más personas conozcan el canal, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que no flojeo. Mis redes sociales están en la descripción al igual que los links de donde saqué la información. Sin más que agregar, se despide Penma, y no olvides que... Te amo... Aunque mi compadre es un estúpido, tiene Instagram, Twitter y Facebook, así que síguelo si no quieres una sonrisa vertical. ¡Cállate! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Goodbye, friends! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!